Balcan, tu te... Buena música. S.J. Evo Evolucho Suelta el mundo bellaqueando Segunda parte Dale bote horny Dale bailaqueo Evo Evolucho El más bellaco S.J. Los rock somos los mejores, entiéndelo, oíste Ay Marro papi Hola raya con cóctor de villate Vamos a ver, concrete, ya vamos al meter Vamos a ver en marcha'ty plaza ma file t Y no saben meterle buen baile. Es que simplemente estamos por encima. No pueden evitar. Barriendo a los casados. Huele bichos del género. Uno de estos huele bichos podrá cómico. Como la noche se toma, toma, vamos a darle reggae. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Buena música. Vamos a darle, toma, toma, vamos a darle reggae. Vamos a darle, vamos a darle, dale, dale. Buena música. No me fronteas, ninguno me mejoras. Puede ser el género. Empezando. Abelante y te brindando. Y ya puedo, me grabé. La, 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 la. No falle. Evó, 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 evolución. Para, para, para. Te queda que tú sigo. Es Jay. Que no bailes un género, pa, 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 pa. Una puva, una puva, una puva, una... Las que no bailan una puva, una puva Una puva, una puva, una... Una puva, una... Secor Don, secor Don, secor Don, secor Don, secor Don Secor Don, secor Don Cricket de barro, ok ¡Vale bonullo! ¡ WHY DIDTE PANTOlan YA GACHITAS! ANDERE BOLUYO ¡ CUANDO LAS ROSO! Tú quiere que compete. Tiene mamosas pope. Tiene mamosas pope. Vamos pa la para pa la batalla. Pa la batalla con boy overdPM. MorbirdNT, y no 문jan de meterle pues VT. It's J. No está fácil. Applecorro show. El más bellaco. Y es que simplemente estamos por encima y no lo podemos evitar. huele bicho del género dime por qué me tiene tanto celo